Fuiste ave de paso y no sé por qué razón Me fui acostumbrando cada día más a ti Los dos inventamos la aventura del amor Llenaste mi vida y después te vi para ti Sin decir adiós, yo te vi para ti Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero saciar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti No hay nada más triste El silencio y el dolor Nada más amargo Que saber que te perdí Hoy vivo buscando el sonido de tu voz Y donde te escondes para llenarme de ti Llenarme de ti Llenarme de ti Llenarme de ti Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero saciar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti 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 Hoy tengo ganas de ti